La Fundación Uno entre 100.000 no concibe que por falta de recursos en investigación 350 niños y adolescentes al año se diagnostiquen con leucemia en España y dos de cada diez no consigan superarlo. Por eso se mueven, para cambiar la estadística. Entre las iniciativas que desarrollan destacar la carrera, la vuelta al cole, a la que cada año se suman numerosos centros educativos de toda España para, a través de su donativo, contribuir a lograr avances científicos para encontrar una cura para la leucemia infantil. Uno de los que se adhiere este año es el Instituto Cursal, a través de su segunda marcha Cursaludable, que, mediante la implicación de toda su comunidad educativa, celebra su carrera solidaria para aportar su granito de arena económico, pero también para transmitir valores entre sus estudiantes. En la vuelta al cole, cada participante hace su contribución solidaria al donar un euro, a cambio de recibir un dorsal y un diploma. Los centros tienen la libertad de organizar el recorrido, en el caso del Cursal, con salida y llegada en el monumento de Paco de Lucía y un itinerario por el Llano Amarillo para dar la vuelta en la Cámara de Comercio. Previamente, se trabaja con los alumnos en las aulas la importancia de la carrera y el valor de su apoyo. Desde 2012, uno entre 100.000 ha impulsado 15 proyectos de investigación relativos a la curación plena de la leucemia infantil, con una inversión de casi 4 millones de euros. La Fundación hace especial énfasis en la importancia del ejercicio físico como parte del tratamiento, tras llevar a cabo una investigación que demuestra que la práctica de deporte acelera la curación del cáncer y disminuye un 17% el tiempo de hospitalización.